¿Eres desarrollador o desarrolladora y quieres organizar tus proyectos? ¿Quieres llevar un seguimiento de los bugs que corrigen, los que te colocan? ¿Llevar todo organizado? Pues quédate hasta el final porque hoy te traigo una herramienta de código abierto para manejo de proyectos. Bien, pero antes, hola hola, amante del OpenSource, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.2 LTS. Me disculpo, no lo había preparado, pero bueno, aquí está. Bien, entonces lo que te voy a mostrar hoy es un proyecto de código abierto que tiene una solución en el cloud por la cual hay que pagar. Pero si no quieres pagar por la solución y quieres auto hostear la solución, lo puedes hacer. Es de código abierto, como ya he mencionado. Lo podemos descargar e instalar localmente o en una máquina virtual que tengamos en nuestra red. Bien, entonces vamos a verlo. Este proyecto se llama Plane. Es un proyecto bastante interesante que cuando ingresamos a su página oficial, que te la dejo compartida aquí en la descripción del video, nos dice que es una herramienta de manejo de proyectos del futuro. Bien, conozca a Plane, una herramienta de desarrollo de código abierto para manejar problemas, roadmap con paz mental. Bien, nos da bastante información. Tiene una excelente documentación. Por cierto, hay muchas capturas. Nos dice que podemos comenzar en solo 30 segundos. Bien, hay una buena cantidad de empresas que lo utilizan. Nos dice que lo utilizan más de mil equipos en más de 100 países. Imagínense. Bien, nos comentan que podemos comenzar fácil. Bien, tiene una gran interfaz de usuario. Podemos cambiar las visualizaciones entre lista, visualización modo Kanban o entre calendarios. Hay flujos de trabajo personalizados. Se pueden hacer importaciones. Bien, aunque bueno, la parte de importaciones todavía se está desarrollando. No podemos decir que ya esté terminada a la fecha, al día de hoy. Bien, hay mucha información y bueno, básicamente es decidir si lo quieres, si quieres pagar por el plan o si quieres auto hostearlo. Aquí nos comentan que si lo vas a auto hostear, básicamente te tomará más o menos 5 minutos. Bien, la instalación es una instalación bastante sencilla porque básicamente vamos a utilizar Docker. Bien, y lo instalaríamos de esa forma. Más capturas. Las partes de las vistas. Podemos colocar anexos. También colocar comentarios porque podemos tenerlo para un grupo de trabajo, por supuesto. Aquí nos comenta lo de la integración que está en progreso. Hay temas también, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo implementarlo. Bien, entonces, como te comentaba, está en GitHub. Aquí está el repositorio en GitHub. Nos dice que es un Jira de código abierto. Bien, aquí está todo el código. Hay más capturas también. Tienen un Discord, por ejemplo. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a implementarlo. Para eso voy a utilizar un servidor Ubuntu 22.04. Y es donde vamos a trabajar. Este servidor es una máquina virtual que tengo en mi Prozmox. Aquí está. Si te preguntas qué características le di, es un container LXE con 4 GB de RAM y 8 GB de disco. Por supuesto, dependiendo de tu requerimiento, vas a necesitar más o menos recursos de hardware. Bien, también dejo claro que mucho de lo que voy a mostrar acá lo he tomado de la documentación de Play. Así que, pues, no te debe ser complejo instalarlo. Ok, bueno. Vamos a instalar entonces. Vámonos a nuestra terminal. Vamos a poner la terminal aquí. Bien. Vamos a aumentarle un poco el tamaño para que lo puedas ver mejor. Y bueno. Vamos a conectarnos a nuestro servidor. Ya yo lo tengo en una IP privada de mi red local. Aquí está. Ahí está. Como puedes ver, es Ubuntu 22.04.2 LTS. Totalmente actualizado. Bien. Ahora vamos a comenzar instalando Docker. Porque, pues, como te comentaba, es lo que vamos a usar. Con un sudo apt install vamos a instalar una serie de paquetes. apt-transport-https, c-certificate, c-url, software-property-common, g-u-p-g-l-s-b-release. Esto antes de comenzar a instalar Docker. Si ya lo tienes instalado, pues, esto seguramente ya lo vas a tener. Bien. Otra sugerencia es que este servidor sea solamente para playing. Pero, pues, podríamos colocarlo en otro. Bien. Aún así, te recomiendo mejor tenerlo separado solamente para playing. Ok. Ya tenemos los requerimientos para Docker. Así que ahora lo que vamos a hacer es instalar la llave pública de Docker. Con un comando compuesto. Primero con c-url. Nos descargamos la llave. Y después, pipe, que es la barra vertical, con permisos de sudo, se lo pasamos a gpg. Y la vamos a instalar en user-share-k-eating con el nombre de docker.gpg. Esta parte de instalación de Docker, por cierto, ya la he mostrado anteriormente aquí en el canal. Así que, si voy un poco rápido, igual te recomiendo ver ese video en específico. Bien. Muy bien. Ya que tenemos la llave pública instalada, lo siguiente es crearnos el repositorio. Es decir, el PPA o configuración de repositorio. En nuestro server para poder descargar e instalar Docker. Esto lo hacemos también con un comando compuesto. Primero vamos a, por medio de echo, armar el contenido de la configuración del repositorio. Pipe. Y por medio del comando t, con permisos de sudo, nos armamos finalmente el docker.list. Muy bien. Si miramos ahora, por ejemplo, con un cat a etc. apt-sourlist.d Docker. Ahí lo tenemos. Aquí está armado ya el repositorio. Bien. La configuración. Así que, ahora vamos a actualizar los índices con sudo apt-update. Bien. Aquí está el repositorio que acabamos de agregar. Y ya actualizamos los índices. Y ya actualizamos los índices. El siguiente paso es instalar docker. Con sudo apt-install. Docker-ce. Docker-ce.clic. Container de I.O. Y Docker Compose Plugin. Bien. Ya descargó. Ya está instalando. Y ahora que termine de instalar, vamos a verificar el estado del servicio con un sudo systemctl status docker. Te debe decir que está activo y ejecutándose. Salimos con Q. Ahora vamos a habilitarlo para que se ejecute de forma automática cada vez que boteemos nuestro equipo. Con sudo systemctl enable docker se crea el enlace simbólico. Ok. Bueno. Vamos a hacer unas verificaciones. Primero como root. Vamos a ejecutar sudo docker version. Básicamente nos va a mostrar la información de qué versión instalamos de docker. Bien. Y ahora vamos a verificar que funcione. Con sudo docker run hello world. Lo va a descargar y básicamente nos va a mostrar esta información. Ok. Esto lo hicimos como root. La idea es que lo podamos hacer con nuestra cuenta de usuario y que no requiramos, no tengamos que tener permisos de root. Así que lo siguiente que vamos a hacer es incluir la cuenta de usuario que estemos utilizando en el grupo docker. Esto lo hacemos con sudo user mod menos a minúscula g mayúscula docker que es el grupo y la cuenta de usuario. En mi caso, drymeca. Ya ha incluido esa cuenta. Nos deslogueamos un momento. Volvemos a ingresar para que tome efecto el cambio. Y ahora si verificamos nuevamente ejecutar el hello world pero sin permisos ya nos debe funcionar. Como ves, ya no tuvimos que colocar sudo. Muy bien. Momento para comenzar a instalar plain. Así que lo que vamos a hacer es descargarnos con el comando git. Vamos a descargarnos el código del repositorio de plain. Con un comando git clone le apuntamos a la URL clonamos el repositorio y ya lo tenemos local. Ahora entramos al código al directorio del código. Si miramos aquí lo tenemos todo lo que acabamos de descargar. Bien. Siguiente paso. Vamos a ejecutar este setup.sh que si lo miramos por dentro esto es lo que tiene. Básicamente va a activar una serie de variables. Bien. Y nos va a permitir instalar plain o descargarnos más bien algunos módulos más que necesitamos para ya poder comenzar a utilizar plain. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar este script punto slash setup punto sh y nos vamos a armar un URL pero ojo dependiendo de tu servidor este URL va a cambiar. En este ejemplo que yo no tengo una IP pública lo estoy colocando en una IP privada pero si lo estás instalando en un VPS o en un servidor público con una IP pública entonces debes modificar este HTTP a que apunte o a la IP pública o al dominio accesible desde donde lo quieres utilizar. Bien. Entonces ten muy en cuenta eso. Presionamos enter. Y ahora que ya ejecutamos el script vamos a ejecutar un Docker Compose menos F apuntándole a docker guión Compose guión hub punto gml app para descargar algunos módulos y ya poder comenzar a utilizar plain. Bien. Esperamos mientras realiza estas descargas. ok. Muy bien. 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 unos segundos más, ya está terminando y ya terminó aquí nos dice que el inicio de la aplicación ha sido completado vamos a poner esta terminal aquí abajito y nos vamos a regresar a nuestro navegador aquí en nuestro navegador básicamente vamos a abrirnos otra pestaña y le vamos a apuntar al IP o dominio donde instalamos plane en mi caso sería http dos puntos slash slash le voy a colocar el alias que yo puse bien aquí está ahí nos aparece, mira que todo lo que vayamos haciendo lo vamos a poder ir viendo los logs acá en la terminal bien entonces bueno aquí nos sale que no es seguro porque no lo colocamos con un certificado pero eso ya podría ser posteriormente bien vamos a quitarle aquí esta parte y bueno nos recibe aquí con la autenticación por default no hay ninguna cuenta creada así que lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta para eso tenemos que venir aquí a esta opción que nos dice no tiene una cuenta le damos clic y aquí es donde nos vamos a crear una cuenta bien te sugiero que lo hagas con un email verdadero con un email que tengas después le coloques una contraseña lo suficientemente fuerte bien y le damos clic a sign up ok y bueno la primera vez nos va a pasar por una serie de pasos o más específicamente tres pasos si no está en español pero vas a ver que no es complejo básicamente estamos armando o creando nuestro perfil vamos a colocar nuestro nombre sería el nombre después los apellidos o si solo quiere colocar un apellido pues no hay ningún problema el rol bien dentro del grupo de trabajo le voy a colocar desarrollo e ingeniería bien ya cada cual buscará cual es el que más se acerca le damos continuar ya estamos en el paso 2 donde vamos a colocar un nombre para el espacio de trabajo aquí le voy a colocar el app por ejemplo de laboratorio por ejemplo y nos dice que el espacio entonces va a ser plane slash lab como va a quedar finalmente nos pregunta cual es el tamaño de nuestro grupo o organización u organización perdón le voy a dar lo más grande por ejemplo más de 500 bien continuamos ya estamos en el paso final el paso 3 aquí este paso es opcional aquí si tenemos un grupo de trabajo y queremos invitar de una vez a varias personas para que trabajen junto con nosotros aquí en plane pues lo podemos hacer en este paso básicamente es colocar el email colocar el rol y estos son los roles que hay por el momento visitante visualizador o miembro bien esto igual si no lo hacemos ahora después lo podemos configurar no hay ningún problema también aquí dependiendo si lo llenamos podemos mandar la invitación aunque aunque creería que esta parte no funciona tocará probarlo después porque no hemos configurado un SMTP entonces las invitaciones aunque las coloquemos no van a ser enviadas bueno eso te lo dejo de tarea que lo pruebes y ya me comentarás o dependiendo de que tanto amor le den a este video pues podría ser otras continuaciones de este video vamos a saltar el paso y llegamos aquí a esta parte donde nos dice que podemos tomar un tour rápidamente vamos a tomarlo rápidamente nos dice que para comenzar podemos sacar más provecho de de playing hay una serie de opciones bien y bueno todo esto es para conocer voy a ir rápido y ya estamos acá en la interfaz la interfaz es bastante minimalista por así decir bien tenemos dos columnas una columna estrecha o delgada a la izquierda y una más amplia a la derecha nuestra cuenta es este botoncito que tenemos aquí que cuando le damos clic básicamente podríamos colocar un avatar podríamos cambiar nuestro rol por ejemplo siempre recordando actualizar el perfil en la actividad nos mostraría como una especie de log de los últimos trabajos que desde nuestra cuenta estemos realizando bien en preferencias solamente podemos cambiar el color normalmente vamos a quitarle acá normalmente tenemos un tema oscuro tema claro tema claro de alto contraste tema oscuro de alto contraste etcétera etcétera o un tema personalizado donde podemos elegir los colores nosotros bien lo voy a dejar en tema oscuro y bueno eso por la parte aquí del perfil como ves no es mucho lo que podemos hacer vamos a ver rápidamente aquí la parte izquierda nos dice que estamos en el plan gratuito es decir en el plan auto hosteado y tenemos un dashboard donde podemos crear nuestro proyecto vamos a crearnos un proyecto rápidamente voy a colocarle voy a colocarle pro por ejemplo o vamos a decirle proyecto e-commerce por ejemplo bien por ejemplo le vamos a agregar proyecto algo es que nos coloca un banner aquí bien y ya creado el proyecto vemos que nos va a permitir una serie de opciones como puedes ver aquí hay un calendario esto ya es para manejo de proyectos básicamente debes estar familiarizado con este tipo de filosofía por así decir aquí podríamos colocar un ticket los ciclos los módulos las vistas las páginas y finalmente los settings miren que los settings podemos cambiar el icono podemos cambiar la descripción el banner del proyecto entre otros entre otras cosas también control miembros de ese proyecto bien con los permisos aquí podemos agregar miembros funciones habilitar o deshabilitar las estados etcétera etcétera tiene bastante bastantes cosas este plane bien para más que todos los gerentes de proyectos o personas que trabajan en grupos de desarrollo y quieran organizarse para poder tener una mayor productividad bien y bueno ahí está plane por cierto si nos queremos salir de acá una forma sería darle control c y esto básicamente lo que va a parar nuestro server plane ok en caso de algo que no pare pues le podemos volver a dar control c y eso ya sería forzarlo pero como puedes ver aquí él básicamente lo que hace es bajar los containers y al final ya tenemos nuestro servidor totalmente descargado de memoria ahí está si le damos un ps menos ax ya no lo tenemos corriendo y después si lo queremos volver a ejecutar pues tendríamos que volver a ejecutarlo como al comienzo lo que el compose menos f le apuntamos dentro del directorio plane y el parámetro app bien con eso ya lo tendríamos corriendo nuevamente espero que este video te haya resultado interesante y muy útil bien muchas gracias a la membresía del canal chao chao y nos vemos en internet